¿Qué es el proyecto interdisciplinario? Elegimos trabajar en este proyecto interdisciplinario que se llama Sembrando Soberanía con el objetivo de acercar a los estudiantes, a la estudiante en este caso, el trabajo, el abordaje o el acercamiento a una problemática local inmediata que tiene que ver con tensionar y problematizar los recursos de los recursos rurales. El modo en que se producen los alimentos y la forma en que nos vinculamos con los ecosistemas cercanos. El proyecto tiene como objetivo reconocer la importancia de la huerta familiar dentro del espacio cercano local pensando en la producción de alimentos y la importancia que esto tiene dentro de la economía familiar y dentro del ecosistema cercano. Por otro lado, también tiene fundamental importancia el poder ejercitar y promover una ciudadanía crítica y participativa. y por último, promover la integración de contenidos y saberes de las distintas áreas y disciplinas de, en este caso, primer año. No importa que te dé una huerta, huerta, o te consta, o tenés distintos alimentos y a la vez que después de comer tus alimentos, te salen semillas a hacer su fruta o verdura. Y además, al tener tu propia huerta, no tenés las frutas o verduras contaminadas. Para mantener tu huerta bien y que suelgan bien y no estén mal, vosotros necesitas tener un lugar donde dé el sol, ponerle agua todos los días. Y además, por si tenés una dificultad, que te pasa algo, que te pasa algo en las plantas, nosotros pusimos madera, tardillos y cosas reciclables. Necesitamos una pala, un pico, para poner bien la tierra, escalarla y abonar la tierra. Desde el punto de vista de la modalidad, tenemos el objetivo de intervenir en la situación de aislamiento del estudiante, promover un espacio de socialización, de relación con la naturaleza, con sus entornos cercanos. Y eso, de alguna manera, puede redundar en un mejoramiento de la calidad de vida y en la posibilidad de proyectarse hacia un futuro. La idea de hacer la huerta fue de profesores y que ellos ya tenían una huerta esta. Entonces, se les enseñaron cómo hacerla y empezaron con cajones. Y al no dar resultados, nosotros les damos la huerta. Yo en mi caso, por ejemplo, el tibé rúcula, o el caliente, o el caliente, o el caliente, o el caliente. Y algunas crecieron y otras no. Cuando mis abuelos y los chicos eran muchos, justamente tenían la huerta, ahora aquí hay casi ninguna persona que tiene esta lalejada, y hasta la próxima. ¡Gracias! Gracias por ver el video.